Como aquí de marrano comiendo cheetos Chetos Tengo los pinches patos Los pinches patos sabrosos A ver aquí, no mas tengo una niña Tengo unos bebés aquí, mira a ellos No, no Get out of here Mira lo, they're so shy They remind me of my kids But they scream They still got the They still got the The fucking Wow, look at the game Doble Doble puerta Para adentro Ala, pero no es tan chulo No, no no 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 Marrano Mira lo que pasa Chulo 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 Ch quiero Chulo Gracias por ver el video.